Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, está con nosotros la socióloga Dori Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País, y además candidata a la asamblea por la provincia de la SUA y por el movimiento Alianza País. Bienvenida. Se preparan 10 años de la revolución ciudadana. Entiendo que va a ser un evento muy grande en la ciudad de Guayaquil. Cuéntenos un poquito. Bienvenida. Buenos días, Fernando. Amigos televidentes, efectivamente este domingo 15 celebramos 10 años de este proceso de cambio que tanto bien le ha hecho al país y nos vamos a reunir con muchísima alegría toda la militancia de Alianza País, pero también los ciudadanos, las fuerzas del Frente Unidos, las organizaciones sociales, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, etc. Obviamente porque tenemos mucho que celebrar. Creemos que en esta década, sobre todo, hay algunas palabras que la definen justicia social, inclusión, equidad, dignidad, soberanía, y creemos que hay un país distinto. Ustedes dicen la década ganada. ¿Por qué la década ganada? Es una década ganada para la patria. Dos millones de ecuatorianos salieron, por ejemplo, de la pobreza. Hoy, y usted lo sabe muy bien como periodista, el Ecuador tiene una voz respetada, una voz digna, en el concierto internacional en América Latina, es modelo de muchas de las cosas que se han hecho bien, más de 9 mil kilómetros de nuevas vías. Por ejemplo, nos hace un país muy reconocido por la vialidad, por la infraestructura productiva, un salario básico digno para todos, la inclusión de las empleadas domésticas, de las damas de casa en la seguridad social. Eso nos hace pioneros en una serie de políticas de justicia social e inclusión. El país ha ganado en esta década, como reitero, justicia social, equidad, redistribución, condiciones para el desarrollo futuro, miles de jóvenes en becas en las mejores universidades del mundo, inversión en ciencia, en conocimiento, en talento humano, es un país listo para despegar. Pero, hablemos también un poquito de lo que se puede decir es malo, y que ha surgido en los últimos días con mucha fuerza, es el tema de la corrupción. ¿Esto, de alguna manera, no borra lo bueno que ha hecho este gobierno? Claro que no. Yo creo que la corrupción, por supuesto, indigna y debe ser repudiada absolutamente por todos, en forma seria, pero son casos aislados, graves, absolutamente repudiables, por supuesto, y que nosotros exigimos que lleguen hasta las últimas consecuencias, pero no pueden contaminar el trabajo, primero, de miles de cuadros de funcionarios, empezando por nuestro presidente, vicepresidente, absolutamente honestos, auditados, fiscalizados, y que tienen una trayectoria de servicio absolutamente impecable. Los ministros que nos hemos desempeñado, los líderes de país, somos gente honesta, buena, y que nos hemos sometido a todas las auditorías y controles. Bueno, pero han habido ministros y funcionarios que han sido cuestionados, y ahí está el caso Petroecuador. Así es, este caso que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, Fernando, pero que muerta, según las investigaciones, que es una red de corrupción antigua, con lazos, digamos, en líderes social cristianos, que lamentablemente no se ha desmantelado. Hay que ver qué mecanismos fallaron precisamente para fortalecer la normativa, la coordinación interinstitucional, el tema de los paraísos fiscales, que es justamente un tema muy importante, porque allá se evaden precisamente los recursos, en algunos casos, de la corrupción. Ahora, estamos en este momento en plena campaña electoral, y en el tema Petroecuador, en este momento, los dardos están dirigiéndose hacia el lado de los social cristianos. En el caso de Odebrecht, que es otro caso de corrupción, los dardos, en cambio, se van hacia el lado de Creosuma, por el lado de la alcaldía de Quito, de la contratación del metro, etcétera, etcétera. Hay quienes están cuestionando de que se están confundiendo las cosas. ¿Qué nos dice ante eso? Bueno, que las autoridades responsables del control y de la justicia tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, que se conozca toda la verdad. En el caso de Odebrecht, usted sabe que el inicio de esta información parte de una noticia del Departamento de Justicia de Estados Unidos referida a una investigación en varios países. Lo que debe evitarse es una manipulación sesgada de la información. El país debe conocer toda la información. Odebrecht está en el Ecuador desde el año 87. Debe conocerse todo el movimiento de esta compañía, que fue expulsada en el 2008 por parte del presidente Correa, precisamente por las irregularidades que se detectaron en ese momento. En este caso, el alcalde viajó ayer a Estados Unidos para recabar información sobre el tema Odebrecht. Y ya se cuestiona el hecho de que el alcalde ha ido a ver esa información, pero el fiscal todavía no lo hace. ¿Cómo entender eso? Bueno, el fiscal fue el primero que lo hizo. Lo que no ha hecho el fiscal es viajar. No sé cuán eficiente y necesario es que el alcalde haga más, parece, digamos, un acto de publicidad política, antes que un mecanismo serio. Las instituciones pueden y deben pedir, y así entiendo lo hizo el fiscal desde el primer día, a las instancias de Estados Unidos, para que se dé la información completa. Y eso, digamos, sobre todo tienen que pedirlo las autoridades competentes, las autoridades de control y de justicia. ¿Hay tela de duda en la contratación del metro de Quito? Bueno, hay que... Yo no me puedo adelantar sobre ello. Es muy grave la información sobre el asesor, digamos, sin sueldo del alcalde, sobre este señor Terán, sobre otros candidatos de Creo, que tienen fortunas, digamos, no justificadas y que coinciden precisamente con las épocas de contratación del metro, pero eso tiene que esclarecerlo la justicia. Pero no son los casos diferentes, porque esto es lo que justamente se está criticando. El alcalde ha criticado dichos, están confundiendo y están mezclando dos cosas. Es un tema estrictamente tributario con un tema de corrupción del caso de Brecht. El propio presidente de la República ha dicho es el poder tras el poder. ¿No se está tratando de mezclar en esta coyuntura política dos temas? Bueno, yo creo que es, digamos, muy grave que asesores del alcalde o candidatos de Creo tengan fortunas no justificadas y tienen que ser investigados, por supuesto, por la justicia. Yo creo que es la justicia la que tiene que sacar las conclusiones y dar a conocer al país con sus investigaciones la verdad sobre estos hechos. Ahora, un último tema. Estos temas de corrupción, caso de Brecht, caso de Petro, ¿cuánto podría afectar o está afectando a la campaña de Alianza País? ¿Ustedes creen que le está cobrando faltura, como se dice comúnmente? Yo creo que el país entero reconoce la enorme obra y el cambio que Alianza País, que la revolución ciudadana ha generado en nuestro Ecuador. Lo viven diariamente las madres, los niños, los adultos mayores, lo viven las personas que han salido de la pobreza. Sabemos que esta va a ser una campaña dura, una campaña con muchos elementos quizá sucios e inapropiados, porque la oposición lo que quiere definitivamente es bajar la popularidad tan alta y el apoyo de Lenín Moreno, de Jorge Glass, de nuestro binomio, de nuestros candidatos a la Asamblea, que tienen ya, digamos, una intención de voto por sobre el 40%, según varias encuestadoras. Yo creería, y nuestro llamado es hacer una campaña de propuestas, de propuestas reales, serias, para el país, no demagógicas. Es de Ripley ver en este momento en la campaña electoral, por ejemplo, que cuando la Revolución Ciudadana ha recuperado el sector energético, cuando ha hecho ocho hidroeléctricas, ha conquistado la soberanía energética, se ofrece luz eléctrica gratis. Digamos, ¿por parte de quiénes? De fuerzas políticas que ya fueron gobierno y que dejaron destrozado el sector eléctrico. Entonces, propuestas serias, creo que tiene que ser la tónica de esta campaña. Gracias a la socióloga Doris Solís, Secretaría Ejecutiva de Vitorio en ese país y candidata a la Asamblea por la Promisa de la SUAE. Vamos a continuar con Javier Yote.